El presunto abuso sexual a una menor de seis años en el colegio parroquial San Francisco de Asís en Bello tiene consternada a la comunidad. Las autoridades investigan este hecho. Primero de primaria, cursa la menor que según lo expresó su madre al Consejo de Padres presentó un malestar luego de llegar de la escuela el pasado viernes 22 de julio por lo que decidió llevarla a un centro de salud. La mamá de la niña dice que la niña luego de llegar del colegio presenta como un sangradito y malestar pero la niña le dice que se apurrió con un zapato entonces la mamá pues espera y al otro día la llevan al hospital y le hacen, dice que en triaje la pasan ahí mismo el médico general le dice que mande el código fucsia porque posiblemente es un abuso sexual. Aunque hasta el momento no se ha determinado que la supuesta agresión haya ocurrido en el interior del colegio a los padres de familia les preocupa que la menor hoy no quiera volver a clases. No se ha comprobado que fue en el colegio, no se ha comprobado que fue como tal que un alumno, que un profesor no se ha comprobado nada de eso. Entonces pues nosotros como padres de familia lo único que le pedimos al coordinador y al rector tuve que acelerar la investigación para nosotros poder tener esa tranquilidad de seguir mandando los niños al colegio porque de todas maneras es un colegio muy reconocido. Por su parte el colegio parroquial San Francisco de Asís por medio de esta circular manifestó su compromiso con los estudiantes y aclaró que durante los descansos los 38 docentes están asignados en diferentes zonas de acompañamiento cubriendo el 100% del colegio. Los niños de primero se desplazan a su zona de descanso en compañía de sus docentes y ningún estudiante se queda solo en el salón sin autorización. En la zona de descanso 1 y 2 hay 6 docentes asignadas para el acompañamiento de los estudiantes. De igual forma la Secretaría de Educación del municipio expresó por medio de otro comunicado que ya conoció el caso. Del supuesto hecho se supo también que fue activada la ruta de atención. En su momento la Secretaría de Educación hizo un acompañamiento, dio orientaciones y verificó que dicha ruta se activara garantizando el debido proceso y el derecho a la intimidad y a la reserva de la estudiante. NTM Noticias Telemedellín permaneció afuera del colegio durante más de una hora a la espera de que el coordinador académico nos recibiera. Sin embargo no obtuvimos respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!